¿Qué pasó? Que no entiendo qué nos está sucediendo La vida nos ha cambiado Con lo que nos separamos En ningún lado me dirás Este mundo solo es orden Más mentiras, más mentiras Más mentiras, más mentiras Falta agua en todos lados Los recursos agotados Siento que hay menos salidas Pero aumentan las mentiras Más mentiras, más mentiras Más mentiras, más mentiras Todos los momentos de los que he vivido Los que ayer en un frío Mañana serán un recuerdo más Voy a hablar y no voy a escuchar Todos los palabras que me hacen mal Y voy a festejar Por un año más Más mentiras, más mentiras Más mentiras, más mentiras Más mentiras, más mentiras Más mentiras, más mentiras Todos los momentos de los que he vivido Los que ayer en un frío Mañana serán un recuerdo más Voy a hablar y no voy a escuchar Todos los palabras que me hacen mal Y voy a festejar Por un año más Más mentiras, más mentiras Por un año más Más mentiras, más mentiras Por un año más